Samsung es de las marcas que más vende teléfonos a nivel mundial en su mayoría por la gran calidad que suelen ofrecer en los teléfonos más top y a decir verdad en algunos de la serie A Sin embargo este celular de Samsung que es un gama alta antiguo destroza el teléfono más vendido del mundo que de hecho es de esta misma marca El cual es el Samsung Galaxy A14 que llega a tener incluso un precio similar pero que sin lugar a dudas jamás podrá superar el nivel de calidad de este gama alta barato del que les estaré hablando en este video Así que si de verdad quieres tener un gran teléfono te invito a que te quedes en este video crack porque te voy a contar todas sus características y especificaciones y el precio sobre todo para que todavía te animes más a querer comprarlo porque realmente vale la pena Pero bueno comencemos ya Del teléfono que les vengo a recomendar es el Samsung Galaxy S20 Ultra un gama alta antiguo del año 2020 pero que en ese tiempo marco récords como su gran memoria RAM entre otras características El panel de este Samsung Galaxy S20 Ultra viene muy bien equipado y en donde prácticamente la competencia es casi nula puesto que algunos teléfonos en este rango de precio es bien difícil encontrarla Su panel es de 6.9 pulgadas con resolución Quad HD Plus es decir resolución 2K y tecnología Dynamic AMOLED Sabemos que Samsung es la mejor en estos apartados y la calidad que va a entregar dicho panel va a ser demasiado satisfactoria Además está potenciada con 120 Hz de taza de refresco lo que la convierte en una pantalla demasiado completa digna de un gama alta y logra alcanzar casi que el 90% de superficie útil Así que por este motivo los bordes van a ser bastante pero bastante reducidos haciéndolo ver todavía más premium al dispositivo Por otro lado cuenta con resistencia al agua y al polvo IP68 Haciendo una comparación una pequeña comparación con el teléfono más vendido del planeta el Galaxy A14 cuenta con una TFT todavía demasiado inferior a la IPS por prácticamente el mismo precio de este Galaxy S20 Ultra Su rendimiento entonces va a estar a cargo del Exynos 990 un procesador enfocado a la gama alta que según Samsung promete el 20% más de rendimiento que su antecesor Y en el día a día pues eso se nota demasiado a pesar de que los Exynos tienen ya saben la fama de procesadores que se calientan demasiado Sin embargo acá suele mejorar bastante ese aspecto Por otro lado en Antutu entrega más de 520 mil puntos así que te puedes hacer una gran idea de que incluso está por encima de gama medias actuales con un precio muy superior o ligeramente similares al del Galaxy S20 Ultra Dicho procesador estará acompañado por dos variantes de memoria RAM que son 12 o 16 GB LP de DR5 una cifra imparable en ese tiempo era demasiado alta incluso hoy en día lo sigue siendo En almacenamiento interno tenemos dos variantes también de 128 o 512 GB con la posibilidad de ampliarlo mediante tarjeta micro SD de hasta 1 TB Así que en términos generales es un dispositivo con grandes garantías para mover cualquier juego actual sin mayor complicación o LAN Aunado a esto tenemos 120 Hz de tasa de refresco lo que lo hace también un teléfono bastante fluido y además le acompaña una capa de personalización de Samsung que mejoró de tal manera que hoy en día es de las más estables y optimizadas del mercado Por otro lado el apartado de la autonomía está demasiado bien ya que contamos con 5000 mAh y este equipo soporta una carga rápida de 45W que tienen que comprar aparte Estoy casi seguro que va a darte mínimo 7 horas combinándolo entre juegos y redes sociales y si lo mantenemos los 120 Hz creo que te podría tambalear un poco esas 7 horas Pero generalmente es posible tener un buen rendimiento en esta Pentocrats En donde si vamos a tener resultados sobresalientes a día de hoy es en el apartado fotográfico ya que viene muy completo con sensores que hacen falta en los gamma media premium de esta generación Y donde no cabe duda de que todavía puede dar la gran batalla a este Galaxy S20 Ultra Pues bien su pad de cámaras está conformado de la siguiente manera el sensor principal es de 108 megapíxeles con apertura focal 1.8 y estabilización óptica de imagen Es un sensor con demasiada luminosidad y podemos sacar fácilmente fotos con un gran nivel de detalle y con las cuales también podemos hacer una especie de zoom puesto que tenemos un sensor de mucha resolución Le sigue un gran angular de 12 megapíxeles capaz de hacer tomas de hasta 123 grados es de los pocos teléfonos que pueden sacar fotos de esa magnitud Además un telo de objetivo de 48 megapíxeles con estabilización óptica de imagen con el que podemos obtener un zoom digital de hasta 100 por Y por último un sensor de profundidad para fotos y por retrato Además podemos grabar en 8K la estabilización es increíble ya la hemos visto en el S20 Fan Edition Así que en temas de fotografía y video va a ser demasiado superior a los de su mismo rango de precio Tal vez eso sí su punto más débil es el tema de las actualizaciones y es que este Galaxy S20 Ultra se va a quedar en Android 13 Aunque le va a quedar un año más de parches de seguridad pero sin lugar a dudas lo que te va a motivar a quererlo comprar ya es su precio Puesto que actualmente se puede conseguir reacondicionado en Amazon por menos de 300 dólares Lo cual es una completa ganga porque estamos hablando de un teléfono de gama media premium actual Porque estamos hablando de un teléfono que es gama alta premium lo cual la gama media premium actual no le hace ninguna competencia Pero si quieres algo más actual crack acá te dejo este video donde también te hablo de un gama alta antiguo Pero que sí tiene actualizaciones por dos años más